Yo compro uno y todo uno compre la otra Yo lo voy a comprar porque tengo 20 mil, bueno 25 mil ¿Compro revivir? Si Voy a comprar máscara Es que compre máscara también Ya andabas Ahí está una máscara para vos Voy a comprar otra caja para el GOS Hay una máscara para vos Yo compre un UAV también Para revivir Está para revivir Está para revivir Está para revivir Yo ahí te di mi dinero ya De arriba está Hasta arriba está Y me hay Jajaja puto Jajaja puto Bajado uno creo Si, cayó muerto Soltaste las balas o no? Soltaste las balas o no? Soltaste las balas o no? No, no las solte mas Bueno, vamos a ir a buscar o que pedo? Vamos a buscarlos o que pedo? Vamos Se murieron todos No, uno bajamos, yo base uno Uno queda Dos son Ya los vi Se metieron en la casa Simón Aqui esta el loot del maje A lo que va a estar no? Si tiene segunda planta esta onda Si Deme un toque Deme un toque Levantale, levantale, levantale Gracias Para aqui si ya no me siento tan expuesto La cajeron en dispararnos porque yo compre un ataque Por eso se tiraron de alla Y el que venia bajando en el helicottero Los rayos, balas o le rompi la armadura Oye? Oye? Que esta afuera Si no? No, me lo di a los dos de un sol Que barbaro Necesito placas No, no tiene ni Te voy a ayudar, bai Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Puta que cheles Se ve aqui Andas balas Si, 40 Bajado o mas? Buena mas Si cae el gulag Es el solo Es el solo No, no me lo di un solo No? Ah bueno Ah pues ya va a venir la mara Buso el tren Ok Cuál es el maper que te gusta? HD error pero aqui estoy probando la x50 Es que la mira me gusta la x50 Ah ya lo vi Es el otro Puesto a bajarme Ya lo vi Ya lo vi Vos pero te puedo No lo hago bien Lo voy a tirar un par de cebollazos tu tambien Ahi estan miren En esa puerta Tirale Abrila No puedo verlo No puedo verlo Ah pensé que le ibas a tirar un rocket Ah no, no ando Por andar el javelin y tirárselos en la puerta Un que? Por andar un javelin y tirárselos en la puerta Aqui estan enfrente Maje Entro? Si, tres son Pueja de uno Arriba este el otro No, no, no El de abajo lo mate Puta En la segunda planta esta Lo voy a rushear man Voy Esta tocado Se muerio el sol Maldito Aqui hay otro Falta, 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 falta Viene, 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 viene Viene otra mala, viene otro equipo Voy, voy Se murio el sol Muerto Buena Ahi esta Por que esta bugueada la moto? Creo que se la llevaron Si se la llevaron Aqui tiene gente este mago Buenisima, ya estuvo, ya estuvo No tipo de And MANDUAC Andaban que? RACHA, no No Aquellos , quizás, mas Los que bajamos en la calle Andaban... Andaban... Si, muerto Andaban un triple vamos a bajar te dije que la galil falta mas que la otra pero nos vamos pero lo esperamos aqui quedan 5 equipos mas digo que por derecha minimo va a haber uno mas mas puta pero hay que movernos mas mas hay que movernos se movieron ya la regamos mas no huevos nos podemos pulir con esta flaca de aqui mas vamonos aipo buso alla derecha del aeropuerto estan disparando buso mira viene uno por aqui por ahi miralo ahi viene esta tocadisimo muerto muerto el otro se fue tocado para el andar ahi donde el cierra ahi esta el majo ahi se estan dando verga con el otro equipo quedan 3 equipos de aqui me dispararon de aqui me dispararon ve en verde si es el que queda es el que se me escapó solo uno vi ma por esa casita no tenemos que ir Veo uno muerto muerto 2 equipos ahi estan adentro ahi estan adentro ahi estan adentro un verde ahi estan ya me mori ya man agachate soy muerto me puedo revivir como no si tengo pero me va a matar el otro no en la casa en la casa yo deje placa buena aqui tiene placa este maje no maje estan en la casa en la casa estan en la casa estan puchalo con rick puchalo ahi van ve ahi estan vayan adentro vayan maje oy anangio beso beso das marge Al fin gané con el Ronaldo Nazario da Lima John Wick se enojo John Wick, me ha estado a desfutearme Mira me ha estado a desfutear John Wick Buena, buena, buena Buena